Muere el músico Eduardo Rodrigo, autor de Beo Beo. El compositor argentino, marido de la también cantante Teresa Raval, ha fallecido este lunes en Madrid a los 73 años. El cantante y compositor argentino Eduardo Rodrigo, marido de la también cantante Teresa Raval, ha fallecido este lunes en Madrid a los 73 años, según informa la Sociedad General de Autores, SGAE, en su página web. La SGAE expresa sus condolencias a sus familiares y allegados en estos difíciles momentos, se informa de que el velatorio se instalará esta tarde en el Tanatorio de Villalba, Madrid. De padre español y madre argentina, comenzó a escribir canciones y poemas a los 14 de años de edad, estudió guitarra, armonía y composición, y se tituló como experto en folclore. La primera etapa de su carrera artística se desarrolló en Hispanoamérica, donde lanzó 20 discos y realizó numerosas giras. En 1970 tuvo lugar su primera gira europea que, entre otros destinos, incluía España, donde se grabó su poema Los ojos de Charlie, premiado en el Instituto de Cultura Hispánica. En 1971 obtuvo también el premio de la crítica del Festival de Almería y en 1972 el primer premio del Festival de Benidorm con su canción Amaría yo encontré. En 1973 se afincó definitivamente en España, donde grabó varios discos y compuso bandas sonoras para el cine y TV. En ese tiempo era frecuente que actuara interpretando sus temas indio, Por eso te quiero yudíes mujeres, entre otros. Se casó con Teresa Raval, hija de Paco Raval y Asunción Balaguer, en 1977 y comenzó a producir proyectos profesionales orientados al público infantil. El espectáculo Una Cigarra llamada Teresa se estrenó con gran éxito en 1979, marcando un antes y un después en su carrera. Entre otros trabajos junto a Teresa Raval, destacan también Beo Beo, de Oca a Oca, Me Pongo de Pier, la canción de los sonidos o Palmitas con Palmitas. En 1973 se afincó definitivamente en España, donde grabó varios discos y compuso bandas sonoras para el cine y TV.